La presencia de aproximadamente una de las 200 personas que asistieron allá al Centro Cultural, pertenecientes, claro, a las Juntas de Acción Comunal que están adscritas a las OJuntas de San José del Guaviare, pues se presentó allí el Plan de Desarrollo Comunal en base a esos planes que presentó cada una de las Juntas ante las OJuntas, donde van plasmadas todas las necesidades que cada sector tiene, tanto urbano como rural. Allí nos dimos a la tarea de consultar a algunos de los presidentes, especialmente del área rural, pues para conocer para ellos el valor que tiene esos planes de desarrollo comunales, que ha sido una herramienta de participación que ha otorgado el Gobierno Nacional a las Juntas de Acción Comunal, pues para que puedan conocerse esas necesidades primordiales en cada uno de estos sectores, tanto urbanos como rurales. Vamos a escuchar lo que nos manifestaron los presidentes referente a eso. Vamos a escuchar al señor Alberto Ríos, que es presidente por allí de la vereda Las Brisas, un sector aquí por un poco más arriba de Puerto Arturo, en el municipio de San José del Guaviare, por el sector del río Guayabero. Estos planes de desarrollo que trae el Gobierno ahorita son muy importantes porque en ellos queda plasmado todo lo que nosotros, las necesidades que hay en nuestras veredas. Por ejemplo, en nuestras veredas hay una necesidad muy importante que es la vía. La vía está en muy mal estado y necesitamos que el Gobierno nos ayude. En nuestro gobierno departamental también que nos tenga en cuenta para ese permiso que se necesita, el permiso de medio ambiente para el mejoramiento de la vía y seguir construyendo esas placabuellas que han quedado a medias. No se terminó y es un perjuicio para la comunidad. Estos sectores de Puerto Arturo hacia La Carpa, que La Carpa tiene mucho comercio, saca muchos productos. Entonces, esta vía quedó parada ahí. No hay transporte, carro que pueda subir, transitar en buena manera, sino que estas placabuellas quedaron a medias. Permítame, Presidente, preguntarle, desde el Gobierno departamental, ¿qué les han manifestado ustedes con ese tema de haber parado esa obra precisamente por parte del Ministerio de Ambiente? ¿Qué ha manifestado el Gobierno departamental? ¿Si van a reanudar o eso se va a quedar así? Pues sí, el Gobierno lo que nos ha dicho es que esto se va a continuar, el mejoramiento de esta placabuella, se va a seguir construyendo. Pues ellos están bregando a ver si consiguen ese permiso. Pues le pedimos a nuestro gobernador que lo más pronto, ojalá, porque es una necesidad. Y otras necesidades que ahorita en este momento también tenemos es la ruta escolar. Los niños están en las casas. Muchos niños que estudiaban allí en la vereda del Retiro los han colocado acá en el pueblo porque no hay esa ruta, no hay ese transporte para que ellos se puedan movilizar. Y es un perjuicio para los niños de estos sectores, de la vereda Las Brisas y Puerto Arturo. Y bueno, estos sectores de aquí, del pueblo, que van hasta al retiro a estudiar, están afectados por la ruta. Entonces necesitamos que a ver si el Gobierno nos soluciona este problema. Bueno, vamos a escuchar entonces al señor Miguel Millán, que hace parte de otro sector del municipio de San José de Guaviar, en el sector de la vereda El Limón. Por allí también, pues tiene su necesidad de los campesinos. Y escuchemos. Pues nosotros, nuestra perspectiva es demostrar las necesidades que hay en campo, hacerlas visibles y esperando que los gobiernos departamentales, municipales y nacional vean la necesidad e inviertan y tratemos de solucionar parte de la problemática que vive el campo, que vive el campesino, las necesidades. Entonces dejar plasmadas estas necesidades para que sea de conocimiento público a nivel nacional y departamental y municipal. Bueno, sí, porque estos planes de desarrollo de cada una de las juntas, pues se recopilan por parte de la asociación de juntas y luego pasan a los planes de desarrollo de los municipios y el departamento. Esto es un espacio de participación muy bien importante, ¿no? Claro que es importante porque es que dar a conocer, vuelvo y le digo, a conocer todas las necesidades del campesino, de las veredas y pues ya se unifica y a sus juntas pues hace un solo consenso y lo proyecta a nivel nacional. Pero claro que es importante que conozcan de primera mano las necesidades que carecemos los campesinos y las veredas. Bueno, ese diagnóstico que ustedes lograron en el plan de desarrollo comunal de allí de la vereda de Limón, ¿cuáles son las principales necesidades que tiene la comunidad allí en ese sector, presidente? Yo creo que son las mismas necesidades que tienen todas las comunidades. Mi vereda tiene básicamente para generar desarrollo a nivel veredal y impacto en toda la comunidad no son más que 6, 7 puntos. Nosotros carecemos de agua potable, carecemos de un centro educativo, carecemos de un puesto de salud, carecemos de maquinaria verde, carecemos de un realce que necesitamos en la vía para desembotellar 4 o 5 veredas. Tenemos un tema pendiente que ya está puesto en conocimiento el tema de la erosión del río. Entonces, hay 7 puntos que son los que realmente generan impacto y desarrollo en la vereda y en la región, no solo en la vereda, sino en la región. Esos son los puntos básicos. Habrá más necesidades, lógico que las hay, pero pues digamos como desarrollo y que impacten a casi a toda la comunidad serían 6, 7 puntos. Bueno, la señora Ancira García de un sector del Bajo Guayavero, allí de esta vereda, ella es delegada de la Junta de Acción Comunal, también nos dio a conocer qué sucede por allí, cuáles son las principales necesidades y qué representa estar plasmando estas necesidades en este plan de desarrollo comunal. Bueno, nuestras necesidades, nuestra prioridad es el agua potable, la luz, sanitarios, salud, allá no tenemos salud, no tenemos nada. Lo que en este momento de pronto más nos afecta es la agua potable, la luz, la salud, ¿sí? Forma de transportar nuestros productos acá a San José o sacarlos, porque hay un proyecto ahí que tenemos que salir hacia la vereda Los Naranjos y el puente se derrumbó, el puente se cayó y entonces estamos sin cómo transportar el alimento, ¿sí? Una de las necesidades más grandes. Hay muchas, 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 pero entre esas, el énfasis en esas tres cosas, esas cuatro cositas. Bueno, aquí también estuvo presente el secretario de Educación. Allí, ¿cómo están ustedes con las rutas escolares y también pues con las instituciones educativas de ese sector? No, pues allí estamos muy mal, porque a raíz de que todas esas cosas que nos faltan, que no tenemos un beneficio, pues obviamente las personas que tienen sus bebés, simplemente los niños se van a otras veredas a buscar forma de estudiar más fácil, porque pues en la vereda prácticamente carecemos de muchas cosas como las que ya he nombrado. Bueno, entonces, por eso los niños se han ido a otros, a Los Naranjos, a Concordia, a San José. Bueno, para ustedes, como habitantes de este sector y como integrantes de las juntas de acción comunal, ¿qué importancia tiene ese instrumento de los planes de desarrollo comunales donde las juntas de acción comunal pueden dar a conocer sus necesidades? Todas, todas, porque como le digo, es una comunidad que carece de muchos beneficios y ya que el Estado nos está ofreciendo a nosotros la forma de colaborarnos, lo que pasa es que en el momento no tenemos una junta de acción comunal como muy compuesta, porque muchas personas se han ido a alcaldecer estos beneficios, entonces, pues queremos otra vez juntarla, organizarla para que este plan de desarrollo comunal se haga un hecho, ¿sí? Bueno, ahí están entonces los representantes de las juntas de acción comunal de varios sectores de aquí del municipio de San José del Guaviare, pero también allí estuvo escuchando muy atento el secretario de Infraestructura y Obras Públicas del Departamento del Guaviare, Óscar Ospina, pues estos planteamientos y sobre todo ese llamado que hacen a lo que tiene que ver con la malla vial del municipio y del departamento. Escuchemos cuál fue su respuesta en cuanto a lo que escuchó, a lo propuesto por las comunidades. Bueno, muy importante la reunión del día de hoy, estamos conectados con los amigos comunales y hoy las propuestas que nos están haciendo van encaminadas precisamente en lo que nosotros, como administración departamental, queremos seguir apuntando. Las propuestas, pavimentación de vías urbanas, pavimentación de vías rurales, arreglos, digamos, de carreteras en temas de conformación, recebo y demás, placahuellas, bosculpe, todo esto va a estar incluido en el plan de desarrollo departamental, ya tenemos nota, ya el presidente de Asojuntas, don Jairo Coy, nos va a pasar toda la información y la idea es complementar nuestro plan de desarrollo departamental con las propuestas que nos están presentando hoy Asojuntas de San José del Guaviare. Decía el gobernador que eso es un insumo muy importante porque eso va a ayudar a la construcción de ese plan. Así es, Arley, no, y no solamente el de San José del Guaviare, entiendo que hay tres Asojuntas, dos Asojuntas más aquí en San José del Guaviare, el sector del Capricho, el sector de Boquerón y muy seguramente del retorno Calamar y San José vamos a tenerlas en cuenta todas para la construcción de este plan de desarrollo departamental. Sí, señor, exactamente. Oscar, también algunas de las, de los presidentes de Juntas de Acción Comunaria, especialmente los del sector del Guayabero, presentaron una inquietud sobre el estado que presenta allí esta vía entre La Carpa y Puerto Arturo, con esa determinación que se tomó el año anterior por parte del Ministerio, de suspender precisamente ese trabajo que se estaba haciendo de Placabuellas. ¿En qué estado se encuentra esto? ¿Qué le podemos decir a la comunidad? Arley, muy importante, muchas gracias por la pregunta. Estamos trabajando precisamente en el tema. Hoy tenemos gran preocupación por la, digamos, la situación que se nos está presentando con las Placabuellas. Ya en estos dos aguaceros que han caído este fin de semana se nos ha ido socavando las Placabuellas que tenemos en este momento. Ya junto con la maquinaria que tenemos nosotros de gestión de riesgos vamos a movilizar un kit de maquinaria para tratar de estabilizar y que no se nos vaya a seguir dañando y socavando esas Placabuellas que tenemos allí. Y ya en términos generales lo que vamos a hacer, seguimos avanzando muy seguramente y para tranquilidad de todo el sector allí de La Carpa, de los sectores turísticos de Cerro Azul y demás, el Guayabero. Aproximadamente por ahí en un mes y medio o dos meses estamos esperando ya tener respuesta del Ministerio de Medio Ambiente para poder seguir adelantando estas obras que estamos allí, estamos haciendo la gestión para hacer la sustracción de estos nueve tramos que corresponden a este eje vial importante. Vamos muy avanzados, ya el documento final que vamos a presentar está casi listo y la idea es que muy seguramente en menos de 15 días lo presentemos para que en tal vez menos de un mes, mes y medio, ya podamos dar inicio obviamente con el beneplácito y con la autorización, primero del Ministerio del Medio Ambiente, segundo de la CEDEA y que podamos avanzar para lograr terminar y culminar esta obra lo más rápido posible. Le quisiera preguntar, secretario, pues en todas estas acciones y toda esta gestión que usted ha venido haciendo, ¿se visibiliza un panorama favorable en ese sentido para que esta obra continúe? Así es, Arley, no, nuestro compromiso, el compromiso del señor gobernador Jason Rojas es lo más pronto posible poder culminar esta obra. Está en un 70%, nos falta algo menos del 30% y la idea es culminarlo. Nos conviene a todos, al sector turístico, al sector productivo, al sector de infraestructura, en este caso de la vía que corresponde al departamento del Guaviare y a todos, a los contratistas, a todos nos conviene que terminemos esta obra lo más pronto posible. Vuelvo y les digo, tal vez en algo menos de dos meses podemos estar dando inicio a esta obra que la tenemos en este momento suspendida. Bueno, muy bien, ahí está entonces el compromiso que queda con los comunales, especialmente con todas estas veredas que hacen parte o que están a un costado de la vía entre Puerto Arturo y la Carpa con relación pues a la suspensión por parte del Ministerio de Ambiente de esta obra de las placas huellas. Más o menos el tiempo que ha mencionado el Secretario de Infraestructura y Obras Públicas del departamento pues estaría entonces ya nuevamente retomando esas obras allí para el beneficio de las comunidades que fue otro de los reclamos que hicieron allí o de las peticiones que hicieron en la presentación de ese plan de desarrollo comunal. Vamos a saludar a esta hora al alcalde Willy Rodríguez que también estuvo acompañando allí a las OJUNTAS en este ejercicio y porque también por parte del municipio quedaron algunos compromisos de acuerdo pues a lo planteado en ese plan de desarrollo. Alcalde, muy buenos días y muchas gracias por atendernos y acompañarnos a esta hora de la mañana. Bueno, José Arley, un saludo especial el día de hoy y un saludo también a toda la audiencia de Marandúa Estéreo en el departamento y en nuestra capital San José. Muchas gracias. Bueno, usted estuvo allí muy juicioso, muy atento, escuchando cada uno de los planteamientos y de las propuestas que presentaron las Juntas de Acción Comunal en ese plan de desarrollo comunal. ¿En qué se comprometió su administración con ellos? Bueno, José Arley, primero mencionar que importante y fundamental reconocer el trabajo que hace quienes representan la comunidad, todas las Juntas de Acción Comunal de nuestro municipio de San José del Guaviare asistiendo y convocados precisamente por Jairo Piraquí, Jairo Coy, perdón, que en la intención de lograr la presentación de un documento que puede ser base fundamental para el plan de desarrollo municipal y el plan de desarrollo departamental nos permite articular y priorizar lo que podemos generar en estos cuatro años de gobierno y también mencionar esa importante articulación porque hoy la Alcaldía y la Gobernación se unen en el propósito de lograr beneficios para la comunidad de San José del Guaviare. Entonces, a los integrantes de las Juntas, pues el saludo y el reconocimiento por este trabajo, pero también decirles que la tarea que hemos determinado del equipo de gobierno municipal está encaminado a las prioridades del casco urbano y rural de nuestra capital. Por eso, valoramos ese esfuerzo, hemos determinado que en estas siguientes semanas en esa construcción de este documento de plan de desarrollo articulado con todas las dependencias y todas las entidades locales del departamento nos va a permitir obtener un buen documento para proyección en beneficio de la comunidad. Entonces, valoro esa participación, valoramos también la consecución en el trabajo que hace el gobernador Jason Rojas, pero que también es fundamental pedir que haya confianza en lo que queremos hacer para nuestro municipio de San José. Por eso, lo fundamental de poder llegar hasta el rincón más lejano de nuestro municipio para tomar de ellos las peticiones, los requerimientos en materia de servicios, especialmente para mejorar la calidad de vida. Hablamos de todos los temas, pero es fundamental reconocer que es un trabajo articulado y recogido de las propuestas de ellos como juntas de acción comunal. Alcalde, allí también escuchamos por parte y especialmente los presidentes de juntas de acción comunal del área urbana una necesidad muy importante que tiene San José del Guaviare y es primero las aguas lluvias y segundo, pues esa planta de tratamiento de aguas residuales para, como lo manifestaban ellos, pues para dejar que esos todos los vertimientos sigan contaminando las aguas de nuestro río, el río Guaviare. Bueno, muchas peticiones. Es cierto, efectivamente, la comunidad y las juntas, especialmente el casco urbano, preocupadas en materia de servicios públicos. Por eso hoy hemos hablado de que no solo fortaleceremos a través de la empresa de acueducto alcantarillado de nuestro municipio, sino también los demás servicios que estén en nuestra responsabilidad como el alumbrado público y que en eso vamos a hacer gestión, vamos a lograr trabajar en coordinación con la gerencia de la empresa, con todo el equipo de gobierno municipal en la prioridad de la planta de tratamiento. La gente ha pedido en los últimos años y es también nuestra responsabilidad lograr avanzar en cómo financiar, cómo lograr este proyecto que nos permita hacer el tratamiento del alcantarillado de este municipio y evitar el vertimiento sobre el río Guaviare. Yo creo que en esa proyección y en ese compromiso articulado también porque la gobernación genera también competencia en la gestión de esos recursos, pero que será una meta incluida en ese plan de desarrollo municipal y departamental para que en materia de servicios eso significa mejorar calidad de vida y en materia ambiental pues proteger obviamente ese recurso en nuestro río Guaviare y darle una mejor presentación en cuanto a urbanismo, porque recordemos que las capitales no solo desarrollan obras para bienestar, sino para que sean consolidados como una ciudad y en el caso nuestro la capital del Guaviare. A eso nos comprometemos, vamos a hacer todo el esfuerzo necesario en materia de gestión de recursos, de trámites a través de la empresa de Empobaguas y obviamente como alcaldía municipal. Sí, alcalde, aquí lo más importante resaltar es que esto le agradó mucho a las juntas de acción comunal y a todos los delegados que estuvieron allí presentes en esta asamblea. Fue ese anuncio que hicieron ustedes y el gobernador pues de llegar a ese acuerdo, de trabajar articuladamente con el concurso de los comunales para así hacer un mejor trabajo conociendo de cerca y de frente pues todas esas necesidades que son de tratamiento prioritario como las que presentaron en el documento. Sí, entendemos que ellos en su presentación y en su consolidación de peticiones pues son cientos, son miles los requerimientos que hacen como comunidad, pero también nos manifestaron que reconocen que es histórico el hecho de haber podido generar una confianza y una articulación entre la alcaldía y la gobernación para que sean los que se beneficien las comunidades que de pronto han estado mucho más distantes de los gobiernos municipales y departamentales, pero que debe ser una tarea que se coordine precisamente con ellos. Valoramos ese reconocimiento y le pedimos a ellos que nos acompañen en el proceso que también la comunidad nos permita articular y tener la paciencia necesaria para organizar las metas que queremos establecer para este periodo de gobierno. Entonces valoramos eso y también vamos a tratar de priorizar lo que sea más inmediato y seguramente ya en proyectos consolidaremos a corto y largo plazo lo que podamos presentar para esta comunidad, especialmente la capital del Guaviare. Hay otro compromiso de ustedes como mandatarios también con las comunidades es que van a articular los kits de maquinaria o la maquinaria con lo que cuenta el municipio y la gobernación para atender esas necesidades que ellos reclaman principalmente de las vías aprovechando que todavía el invierno no se han crujecido como es prácticamente tradicional por estas épocas. Recordemos Arley que las comunidades, especialmente el área rural, nos pide al gobierno municipal y departamental que les apoyemos el mantenimiento de estas vías, tarea que no es fácil hoy en el caso nuestro como alcaldía por la dificultad de no contar con maquinaria, pero que hemos logrado articular, ponernos de acuerdo con el gobernador, aportar algunos kits que permitan medianamente llevar la situación en ese primer verano de ese primer año de gobierno, pero también le hemos manifestado que haremos gestión, que buscaremos la manera en este primer año en lograr consecución de maquinaria, gestión también en recursos para que seguramente en el próximo verano estemos organizados, tengamos la disponibilidad no solo de recursos económicos, sino también en estrategia de gobierno departamental y municipal poder llegar a muchas de las vías que hacen falta atender en el departamento del Guaviare y especialmente nuestra capital, porque la petición inicial de las comunidades es que les ayudemos y les favorezcamos el mantenimiento de vías. Ese va a ser un compromiso, pero también recordemos que será la articulación entre las entidades competentes, la CDA, la gobernación, la alcaldía y las comunidades que son las que nos orientan precisamente los sectores que debemos atender en prioridad para lograr más que el acceso, la salida también de productos de la región y lo que tiene que ver también en materia de turismo. Muchos los temas, muchas las peticiones, pero hay la confianza, José Rey, para que hagamos un trabajo coordinado con las comunidades y valoramos el trabajo de las ojuntas en San José del Guaviare. Sí, señor, pues esto fue de los compromisos que caro.